Bueno, incrementan las lluvias este fin de semana. Vamos a pasar con nuestro compañero Jim Suriel para que nos cuente, Jim, ¿va a ser una Navidad lluviosa? ¿Cuál va a ser el tiempo en estos días? Bien, Ana, muchas gracias. Buenas tardes. Los próximos días podrían ser lluviosos en el territorio nacional, pero esas precipitaciones serán de carácter moderado. Por ejemplo, para este fin de semana tendremos algunas lluvias y se deberá principalmente a la llegada de esta banda frontal que está ubicada al norte de la región del Caribe y de la República Dominicana. Se ha desprendido una vaguada que ya esta tarde estará ubicada justo al norte del territorio nacional. Pero este frente frío está ubicado un poco más al norte de nuestra zona de pronóstico, afectando ya a Cuba, parte de Bahamas y también el norte de la región del Caribe en el Océano Atlántico. Estamos mirando una masa de aire muy fría, una masa de aire polar que está al norte de la región del Caribe, un poco distante de nuestra zona de pronóstico en el Atlántico, al norte de la región. Y esta misma masa de aire polar está ubicada en Estados Unidos. Durante este fin de semana habrá una incidencia de nevadas en casi todo el territorio norteamericano, pero sobre todo en la costa este, noreste y también hacia el norte. Y la parte central, parte de este aire frío podría llegar durante los próximos días al norte de la región del Caribe y algunas bandas podrían también afectar el territorio nacional. Así que vamos a tener algunas lluvias durante este fin de semana por la incidencia de esta vaguada frontal y el frente frío que están ubicados al norte de la región del Caribe. Y para la próxima semana tendremos el descenso en las temperaturas porque esa masa de aire polar estaría ya ubicada justo al norte del Caribe y los vientos estarán trayendo parte de esas ráfagas hasta el territorio nacional. Vamos a prepararnos aquí en República Dominicana porque las temperaturas estarán más bajas durante las próximas semanas y también tendremos probabilidad de precipitaciones durante los próximos 10 días. Esto debido a la cercanía de más sistemas frontales y más vaguadas a la región. Estas han sido las informaciones de Ana Rosina. Regreso contigo. Regreso contigo.